Comprar frutas, verduras y diferentes productos frescos de temporada procedentes de los caseríos de nuestro entorno. Esto es a día de hoy una realidad gracias a Saskica, una asociación de productores que elabora una caja de productos de calidad semanalmente. Hicimos un sistema innovador de integrar ocho productores de Guipúzcoa en este proyecto, donde cada uno ponía cada semana lo mejor que tenía esa semana. Entonces lo que tenemos es una cesta, sobre todo de verduras, una cesta continua, variada, que va desde verduras hasta frutas, con distintos productos, todos muy cercanos de aquí, y siempre luego tenemos cosas complementarias. Con esto se consigue que el canal entre productor y consumidor sea directo, evitando gastos y minimizando costos. Porque veíamos que el canal era demasiado largo entre lo que es el productor y lo que es el consumidor. Había muchos kilómetros, muchos costes, y lo que había sobre todo era una pérdida de rentabilidad por las dos partes inmensa. El precio del lote del producto es de 15 euros más 5 euros de gastos de envío, sin importar el número de lotes que se soliciten. Un buen precio especialmente teniendo en cuenta la calidad del producto. Y buscar, yo creo que lo están haciendo bien, la diferencia de sus productos frente a otros que vienen de fuera. Insisto, productos hechos aquí, en nuestro entorno más cercano, productos del tiempo, productos que efectivamente lo que nos vuelve a traer a la memoria, lo que yo creo que hacían nuestros achonas, que es en función de la época, en función de la temporada, encontrar los productos que nos da la tierra, no lo que en cada momento nos apetezca venga de donde venga. El pedido se puede realizar a través de la página web sasquica.com, mandando un correo electrónico a info.sasquica.com o llamando al 901 440 443.